Amigo, nombre de YouTube, G24FM, JohnnyJabibbe.com, un día más, buen venir en otra entrevista. Hoy nos está conversando con Dr. Andrés Ingeniero, Sr. Herbert Díaz. Nos está conversando con Sr. Díaz a ver y en materia de política, especialmente de la gobernación. Nos está dando un buen venir a Sr. Díaz, acompañándonos en el próximo minuto a través de YouTube, G24FM y JohnnyJabibbe.com. Buen día, Johnny. Gracias por la invitación. Bueno, está comisado de inmediato con nuestra entrevista de Awe para hacer alguna pregunta. Vamos a definir el Sr. Díaz, Ingeniero Díaz, acompañándonos en Awe. Sr. Díaz, ¿por favor definir para nosotros qué segundo concepto está una buena gobernación? Para nosotros, para el primer tema de gobernación, está bueno para nosotros analizar la palabra. Y ahí nos está bien mirando que está, en la primera instancia, una palabra muy amplia, que la gente está confundida con él. Pero sobre, no te mirando exclusivamente arriba del terreno de gobierno y política. Claro, él tiene su elemento político y de gobierno de allí, pero está tratando de una palabra que también es la palabra en inglés, governance, que es más bien que es la administración del mando. Pero ahora, nosotros también tenemos la palabra mando, que está relacionada con la palabra de un gobernador, de manera, no sé, y también también es la palabra mando, que está un término gerencial y que también es administración. Pese a la palabra administración, también es la palabra gobernación, y nos puede usarlo de una manera amplia, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental. Otra pregunta interesante, también como quería formular, Pablo Awe, durante nuestra entrevista, está muy especialmente, ¿qué cuesta es característica de una buena gobernación, según la forma de pensar, Sr. Díaz? Bueno, nuestra idea, que United Nations, está definiendo seis para ocho conceptos, que me está en el criterio para evaluar una buena administración pública. De nuestro sistema holandés, reducimos el saque en cuatro puntos, y para motivo de espacio, me gustaría que está mejor, nos va arriba del sistema holandés, y ahí nos está allá, todos estos criterios, de una forma más compacta. El primer criterio, está actuación democrática. Un administración pública, está basada en soberanía del pueblo, que en este momento, es mandatario del público, un mandato para gobernar el nombre del pueblo. Este sirve el interés general, es decir, este tiene cuenta con el valor, norma, necesidad y deseo del pueblo. Automáticamente, pues también hay, que el terreno aquí, es un tema de manera de transparencia, control, participación y diálogo entre gobernante y sociedad, está bien, es importante. Y de dos puntos, que está un criterio para evaluar una administración pública, está parte de la actuación legal y justa de el mandatario. Durante la decisión y acto público, me está respaldada para la ley, que está guardando controlada, para la instancia, que me está funcionando independientemente, de manera de un parlamento y juez. Me está teniendo especial cuenta con la aplicación de derechos humanos, mientras que el ciudadano, me está teniendo la oportunidad para mejorar y mantener el nivel de bienestar y recibir un trato igual de un país. Una vez que nos cumple con la parte legal, también es de tres puntos, que está una actuación eficiente y efectiva de parte del mandatario público. El mandatario me está efectivo y eficiente. Es decir, que es que me está pensando en lograr su meta, haciendo el mejor uso posible de su recurso. Es decir, que es una actuación legal y efectiva de parte del mandatario público. Es decir, que es una actuación legal y efectiva de parte del mandatario público. así no logra beneficio en propio, pero acto de corrupción que no puede prosperar. No está. No está. No está. Si hay así arriba punto aquí, que es parte de integridad, un parte general, para sobre la costa, no está bien de un banda, pero está. Si el pueblo está permitiendo al mandatario actuar de manera no ética y corrupta, corrupto es aquí lo por lograr si el pueblo está consciente y en nota permití es aquí dan ahora también más difícil para el mandatario falla arriba punto aquí pensé y parte de integridad está en será tour y población camina como se tienen un nivel alto ético moral para asignar por ti un buen sistema de administración público ahora en otra pregunta que nos queda por la nueva persona está muy especialmente cuate tarea por ejemplo el tarea y también responsabilidad de mandatario público que como opinión tan señor díaz bueno si nos va que tarea de un mandatario público y su responsabilidad y su responsabilidad a través de una cantidad grande de personas y instancias pero de esa que no me se olvidan nunca que el ciudadano está queda central ahora vamos a pensar que un mandatario público está a decir que necesidad y deseo de pueblo que se escucha y quien se sirve y que se sabe resolver el problema que surgió en la sociedad y para así una puerta efectivo con su administración pública la última pregunta que nos tiene para la persona de nuestra entrevista arriba youtube hit 94 fm y johnny habibé.com está muy especialmente principio en di bon gobernación pues ahora hoy en día tengo un comentario en el principio en di bon gobernación ahora vos personas señor díaz como ingeniero y también doctor andes vos tienes título de cualificar para traerse información aquí adelante para explícanos detalladamente qué preocupa vota el principio en di un bon gobernación si nos va arriba el principio en el principio en está en será de en el criterio en como menciona acaba que vota usa para evaluar un administración público nos propisa con united nations a elaborar a ribesac y ahí llega en ocho principio básico cuta participación nanta llama responsiveness cuta egrado del cual nanta escucha necesidad y deseo en que está en cuanto a la acta ética y moral más de ti en transparencia es aquí te grado de claridad y apertura cu ti en ronda y decisión en cuanto a la tomada de tomar messe team nuestra es punto 4 lo que no te llama accountability bom mister responsable sabo mes para bu acto nann para bu actosión tiene parte de fernes cuta e grado den cual tour e reglan el ley nan tawarro aplicar y egrado den cual tur gente tiene acceso nanan y está haya un fair chance. Tiene el elemento de efectividad y eficiencia. No se mencionan que efectividad es la medida en la que se logra la meta y eficiencia es el grado en la que se hace buen uso, uso óptimo de buen recurso. Y aparte legal para sobre tu decisión y tu actuación de mandatario en el mes de la base de la ley para justificar la actuación y para permitir el actuación de manera oficial. Gracias por su invitación, Johnny. Gracias por su invitación. Gracias por su invitación.